Que loco y peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy nos hemos despertado con una maravillosa noticia Yo personalmente no lo esperaba hasta por lo menos el lunes Ya que creo que los primeros Chain Battle en la versión japonesa Tardaron un par de días en dar las recompensas Y es que ya tenemos las recompensas de nuestro top Ya tenemos absolutamente todas, todas, todas las recompensas Yo como ya sabéis quedé en 104 millones Que lo hicimos creo que en Vidi y demás Y hemos alcanzado el top 1% Diría que el top 1% en límites es el que se quedó más o menos en 98 millones Bastante, bastante, subió bastante en los últimos días Así que sin más, vamos a aceptar estas recompensas Que son un pepinazo Y obviamente vamos a conseguir los Equipment Porque todavía no he tirado ni siquiera una currency de estas de los Equipment Así que vamos a darle caña, como siempre ya sabéis chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido De Dragon Ball Z Dokkan Battle Vamos a darle por aquí al ok Vamos a aceptar aquí todas las cositas ¿Vale? Chain Battle Top Reward No puedo hacer el aceptar all, ¿vale? Porque todavía no sé ni cuántos memory... 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 Memory stone me van a dar, ¿vale? 4.500 orbes de las pequeñas, ¿vale? Bastante, bastante chetao 2.500 de las medianas, ¿vale? Que está increíblemente chetao Diría que esto es un personaje rainbow de cada tipo Y 250 de las grandes Literal, esto es un personaje rainbow de cada tipo Y está muy, pero que muy chetao Tenemos aquí las tres estas Tenemos aquí los tres stickers, ¿vale? Que los utilizaremos 5.000 puntitos de estos Y aquí tenemos 319 moneditas de estas Nada mal, nada mal, nada mal Vamos a comenzar a sacar estas tonterías, ¿vale? Vamos a ver cuántos hemos podido sacar en una season Insisto, 13.000 ¿Vale? 13.000 Y no he tirado absolutamente nada Así que vamos a hacernos la primera single Por así decirlo, ¿vale? El primer... La primera apertura Y a ver si tenemos algo de suerte, ¿vale? Conseguimos un level 4 No nos interesa... No nos interesa mucho, la verdad No nos interesa mucho Así que vamos a empezar a hacer ya Multi summons aquí de 10, ¿vale? Que tenemos... Que tenemos bastantes puntitos, ¿vale? Ojito Todo plata, todo bronce Ok, no nos interesa nada de lo que hemos sacado A ver si podemos sacar alguna de oro De estas buenas Eh... No sé... ¿He abierto 9 o he abierto 10? Me ha dado el feeling de que estaba abriendo... Abriendo 10 Pero bueno Si solo me han dado 9 Será porque solo he abierto... 9, ¿no? 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Ah, vale, 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 vale Que alguno me están dando por 2 Exacto, exacto De esta, por ejemplo, me han dado 2 Eh... Estaba flipando Estaba flipando en plan de ¿Cómo? Me están quitando Me están quitando equipamientos Vale Seguimos para adelante Vale Nuestro primer equipamiento de oro ¿Vale? Un level 1 crítico Bueno Eh... No está mal para meterse En algún personaje así random Eh... Level 5 de esquivar Como siempre De esto vamos a tener un montón Perdón, chavales Ya sabéis que este evento El todo el tema del esquivar Y demás Pues eh... Está full Está full con nosotros, ¿no? Vale Level 2, level 2, ok Creo también hay que decir Que es mi primer level 5 Ese de plata Así que no está nada, 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 nada mal Vamos a tirar otra multisummon más Vale 2 de esquivar Perfecto No está mal No está nada mal 2 de esquivar para los tech Así que bueno Sin más, ¿vale? Sin más eso de por ahí Vamos a tirar otra por aquí Creo que voy a intercalar un poquito De singles y multis y demás 2, 2, 2, 2, 2 Nada, nada, nada De momento nos estamos sacando Una absoluta chusta ¿Vale? Nos estamos sacando Una absoluta chusta Vamos a tirar por aquí Una singelina Para que nos quede Pues más o menos Todo justo Level 5 de vida No está nada mal Para un personaje int Ya sabéis que Bueno, hay algún personaje Que otro Que pues va flojito de vida Y demás ¿Vale? Esto es crítico Crítico de level 2 Nada mal de bronce Nada, nada, nada mal Vamos a ver Vamos a darle Estas 7 últimas Multisumons A ver que suerte tenemos Si no tenemos Mucha Si no tenemos Poca ¿Vale? Esto ya me gusta Un poquito más Este level 3 de crítico No está nada mal Esto quizás A ver Lo que estamos buscando Realmente en este En esto de aquí Son estos ¿Vale? Los que estamos buscando Son estos de aquí Level 5 O level 4 ¿Vale? Ya que el level 3 Chavales Es lo máximo Que podemos llegar A sacar En el evento ¿Vale? O sea El evento este De De Wiss y demás Lo máximo Que podemos llegar A sacar Es un level 3 ¿No? Por lo tanto Ya sabéis que Muchas veces Cuando me ha salido Builds Y me ha asegurado Un skiller De oro No ha sido Muy de mi devoción ¿No? Porque realmente Lo que estamos buscando Pues es eso ¿No? Que nos den Mucho 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 más Vamos a hacer Estas 6 últimas A ver Que suerte Que clase de suerte Tenemos por aquí De momento Ninguna clase De suerte Todas estas De level 5 De vida Level 5 De defensa Y esas tonterías Están muy 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 bien ¿Vale? Todo lo que sea Level 5 Siempre obviamente Va a ser Va a ser Una pequeña triunfada ¿Vale? Y estas de bronce Y de tal Pues no están Nada mal ¿Vale? En plan esquivar Para ponerse Algún personaje Free to play Y demás tonterías ¿Vale? Yo creo que tampoco Cuesta nada 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 mal Pero obviamente Estamos buscando Sobre todo 5 adicional Y en todo caso 5 de crítico A ver si podemos sacar Alguna Sería espectacular Nada Tenemos más adicional De level 1 Más esquivar De level 1 Seguimos para adelante Creo que nos vamos a ir Sin sacar ningún Pepinazo ¿No? En plan level 4 Level 4 de adicional O level 4 de crítico También estaría bastante Bastante fresco Pero bueno Estos level 1 Pues no sé si realmente Los vamos a llegar a utilizar En algún momento ¿No? O sea no No se me pasa a mí Ahora mismo Por la cabeza En qué personajes Podría llegar a gastar Estos level 1 O este O estos level 2 ¿No? Realmente bueno Para personajes free to play Y poquita cosa más Pero No sé No sé La verdad es que me deja un poquillo Un poquillo frío Todo esto Entonces nos quedan solamente 3 multisumontes Estas ¿Vale? Level 2 de adicional Level 2 de crítico Pero al menos estas de bronce ¿Vale? Que estas están muy bien Y luego Ojito Que hemos sacado también Por aquí Un level 5 De esquivar Siempre Tenemos que sacar Level 5 de esquivar Y no level 5 De otra cosa Hay para los puestos de plata Si no recuerdo mal Level 5 de crítico Level 5 de esquivar O sea que realmente Las podríamos sacar Y level 5 de adicional O sea realmente Lo tenemos ahí ¿Vale? Lo tenemos ahí Pero no quieren salir Ya sabéis que esto va a depender Muchísimo de nuestra suerte O de no suerte La que tengamos Según lo que venga Por el día Ese está bastante bien Este level 5 de recuperación De vida Está bastante Bastante bien Creo que es de lo que más renta La verdad Creo que es de lo que más renta Sobre todo Si vamos a llevar A algún personaje Que esta quede defensa Entonces el rollo de eso puede servir Bastante bastante bien Obviamente Pues si sacamos otro level 5 Tiene que ser de esquivar Gracias Pandai Muchas muchas gracias Por vuestro Por vuestros Por vuestros De estos Vamos a tirar Las últimas 5 por aquí No crítico No nada Vamos a hacer Estas últimas chavales En single A ver si me dan Algo de más de suerte Level 2 de crítico No está mal Pero no es lo que buscamos Ningún level 4 Level 5 eh Nada por aquí También me serviría Bastante Bastante Vale Ahora os voy a enseñar Cual Me serviría bastante Este de aquí De ataque De boost de ataque O el de super ataque Vale Me vendría bastante Bastante bien Ya que son Equipamientos Que podemos utilizar Pues eso En la punch machine Para que nos ayuden Y demás Level 5 de esquivar Level 5 de esquivar Pero como nos comemos Todo esto Chavales Level 5 de esquivar Os recuerdo Que no tiré Ninguna 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 coin De estas Vale No tiré Absolutamente Ninguna Coin de estas Antes de que De recibir Las recompensas Y demás Por lo tanto Estamos a full Vale Estamos a full Con todas las recompensas Todas las movidas Que hemos tirado Vamos a ver Eh Vamos a ver Donde estaba Donde estaba Esquilorb Vamos a buscar Simplemente De level 5 A ver como estamos Con las de level 5 Eh Creo que así Podemos Buscar Mira 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 Bueno creo que así Podemos mirarlo mejor Vale Una de oro Una de oro Y es de esquivar Luego tenemos por aquí Esta de defensa Que no está nada mal Vale Para personajes AGL Que tengan así poquita defensa Nos viene bastante Bastante bien Eh Pero insisto Esto no lo vamos a utilizar En personajes que no sean Free to play O algo así por el estilo Level 5 de esquivar Vale Eh Level 5 De esquivar Ok Level 5 De esquivar Que dolor Que dolor Que dolor Y luego por aquí No hemos sacado Ni crítico Ni nada por el estilo Vale Luego de estas Si quiero decir Que tengo bastante buenas De estas de bronce Ya que personalmente Para el primer slot De normal Le suelo meter 500 de ataque Que es lo que nos está dando Por aquí Como veis tenemos 3 para los físicos 2 para los STR Luego una para el IN Y una para el AGL Son los equipamientos Que estoy utilizando De primeras Vale Para ponerse A personajes poderosos Como por ejemplo A mi que me gusta mucho Vale Pues este Goku Genkidama Vale Este Goku Genkidama Le puse creo que 500 de ataque Está bastante Bastante mamado Vale Porque el personaje Pues eso Acaba teniendo 500 más de ataques Que siendo un personaje Nuker Pues eso se nota Una barbaridad Y la intención Era ponerle Más adicional Por aquí Pero claro Visto lo que he visto Chavales Nos ha salido Alguna adicional A ver si lo podemos A ver si podemos Meterle Alguna adicional Algo por el estilo Mira mira Es que no podemos Hacer nada Eh No adicional Y aquí si que tenemos Un level 5 de esquivar Bonito Tenemos crítico Level 2 de adicional Me 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 Nada chavales Nada Nada Bastante mala suerte Esta primera season Del Chain Battle Chavales Bastante Bastante mala suerte Vamos a pillar Estos objetitos De por aquí Bastante mala suerte Vale Bastante mala suerte En cuanto En cuanto a los premios Y demás En cuanto a las recompensas Y demás No podemos aceptar Los Los Joder Ah no me va a salir Los Elder Kais Así que ya los Aceptaremos En cuanto Vengamos de la celebración Con todas las Summons Y todo ese rollo Vale Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like De flama Vale Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dockan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!